Estoy seguro que alguna vez escuchaste hablar de los backrooms Y si no escuchaste hablar de ellos, tranqui que en un momento te voy a explicar bien que son Lo importante acá es que te nombré los backrooms Porque en este momento en noticias se está haciendo viral El video de un niño que supuestamente se cae en los backrooms Te voy a mostrar el video real, el video completo Y encima lo tenemos en diferentes ángulos Porque en esa calle había varias cámaras de seguridad Y hasta hasta el final del video y no te pierdas nada Bienvenidos a un video justo Como suele pasar cuando algo se hace viral, cuando se empieza a compartir mucho Ustedes me lo piden en los comentarios, en los mensajes Así que acá estoy cumpliendo, vamos a investigar todo este tema Ya han de empezar con todo esto, no olviden suscribirse al canal Y activar la campanita si se entera cuando suba un nuevo Gracias por apoyarme con un me gusta, compartiendo el video Y bueno, acá les dejo para que me sigan Todo este caso del niño que se cae en los backrooms Es un tema muy hablado en este momento Muchas personas están haciendo videos Y muy importante, les quiero darle el crédito a Fabri ML y a Juliana Abdala Porque cuando me puse a investigar todo este tema Me encontré con sus videos y dijeron cosas muy importantes Fabri puso la teoría de que el niño se cayó en los backrooms Porque hay muchas teorías, pero esta es la que más se hizo viral Y Juliana encontró un detalle en la grabación de la cámara de seguridad Que yo la verdad no había notado Yo cuando vi la grabación completa no me di cuenta Así que bueno, les mando un saludo muy grande a los dos Que hacen un contenido muy similar al mío Y al igual que yo, son youtubers argentinos Bueno, rápidamente para las personas que no saben nada de los backrooms Y que están como ¿Qué decís Lucas? ¿Qué son los backrooms? No entiendo nada Yo creo que la mayoría ya sabe Porque en mi canal ya tengo varios videos de los backrooms Pero por si no sabes, rápidamente te dejo con el Lucas del pasado Que ya expliqué brevemente de qué trata todo esto Vamos a verlo ¿Qué son los backrooms? ¿De qué se trata todo este caso que tanta gente nombra? Bueno, comencemos por el origen Por el momento en que todo esto comenzó Hace mucho tiempo una persona en internet en un foro publicó la siguiente imagen A partir de esta foto surgió el concepto de backrooms Y la persona anónima que la publicó también explicó algo con un texto Esa persona dijo que hay una falla en la realidad Y eso te puede hacer terminar en los backrooms Que es un lugar inmenso con paredes tapizadas de amarillo Ruido molesto de luces Alfombra húmeda Y diferentes entidades que habitan ahí A partir de esta publicación pasó algo muy interesante Porque esto fue un antes y un después en internet Personas de todo el mundo reconocieron estas imágenes Y se sintieron identificadas Como que ya habían estado ahí Se les hacía familiar todo lo que esta persona explicaba Y desde ahí surgió este nombre de backrooms O como otras personas le dicen los cuartos de atrás Los cuartos traseros Esto se convirtió como en un sueño En una pesadilla colectiva Por eso se hizo tan conocido Por eso generó tanto misterio Y con el paso del tiempo mucha gente empezó a compartir sus experiencias Muchas personas cuentan haber tenido esta pesadilla colectiva Donde se encuentran encerradas en los llamados backrooms Que son estos pasillos infinitos Y que pueden parecer un lugar sin salida Como un laberinto lleno de cuartos iguales Iluminados de la misma forma Con los mismos colores Y con mucho olor a humedad Las personas que sueñan con esto Buscan desesperadamente una salida del lugar Pero no logran encontrarla hasta despertar Así que ya mismo te hago la pregunta ¿Vos soñaste alguna vez con esto? ¿Se te hace familiar? ¿Sentís que alguna vez estuviste en un lugar así? Déjenlo en los comentarios Y ahora presten atención Porque esto llegó más lejos En un momento las personas empezaron a decir Que quizás esto no es solamente Una pesadilla colectiva Que la razón de por qué se sueña con esto Y tanta gente lo reconoce Es porque estos lugares en realidad existen Si ustedes mismos investigan Si buscan información Van a encontrarse con personas que aseguran Que existe una especie de falla en la realidad Y que cualquiera de nosotros por accidente Podemos llegar a caer en uno de los backrooms Y no poder escapar Y ahora que ya sabés de qué se trata Pasemos a los niveles Así es Estos lugares en los que podés llegar a caer Se dividen por niveles El nivel 0 Es donde la gente suele despertar Si despertás acá Tenés que mantener la calma Y caminar por el laberinto de paredes amarillas Es poco probable que encuentres alguna entidad Algún tipo de peligro Porque este nivel es muy tranquilo Y si por alguna razón llegás a ver algo Rápidamente date vuelta Y seguí caminando Con calma Pero no mires atrás Hay varios puntos de salida Pero hay poca probabilidad De regresar a tu realidad Y así es como de tanto avanzar En un momento pasás al siguiente nivel El nivel 1 Este nivel se puede alcanzar Ya sea por una salida O al caminar por un largo tiempo El cambio es inotable Pero las paredes comienzan a mostrar hongos Los techos se ven húmedos La alfombra en mal estado Y es muy común que por momentos la luz se vaya Y comiences a encontrarte con estas entidades Que te van a asustar un montón Tenés que buscar rincones seguros para dormir Estar constantemente escapando de cosas que ves Y gritos que retuman por las paredes Pero esto no se compara con los siguientes El nivel 2 es mucho más peligroso Los pasillos ya son de concreto Están alineados por tuberías infinitas Y en estos lugares habitan otro tipo de entidades La temperatura cambia constantemente dentro de los corredores Y si el calor llega a aumentar Sin señales a disminuir Tenés que regresar y tomar otro camino Ya sé, parece un videojuego Parece una historia de una película Por toda la explicación de cómo es el lugar Por los niveles Pero así como te lo cuento Es lo que podés encontrar si investigas Y mucha gente asegurándote que entró a estos lugares Y aunque se puede encontrar poca información Sobre los niveles del 3 al 7 Algunos son menos peligrosos Otros están en total oscuridad Y otros están inundados con agua Que llega hasta las rodillas O incluso más arriba Y en base a todo esto que la gente cuenta Se crearon varios videojuegos basados en este concepto Pero ya sea un concepto Un creepypasta O un intento de asustar a la gente Es impresionante la cantidad de gente Que recuerda haber estado en los backrooms O haber soñado con ellos Sin saber de su existencia Listo amigos Suficiente para las personas que no sabían Ahora ya tienen todo claro Así que vamos de una Con el tema del día de hoy El niño que se cayó en los backrooms ¿Cómo puede ser posible? Esto que parece como de película ¿No? Que parece como un cuento Bueno el origen de estas grabaciones El lugar donde se subieron Es esta cuenta de TikTok Que se llama Eva Fabs Esta chica es la que tiene toda la evidencia Y esta grabación que se hizo viral Que tiene casi 3 millones de visitas Es de una cámara de seguridad Que está grabando como la puerta de una casa Y grabó lo siguiente ¿Qué acaba de pasar? O sea ¿Qué le pasó al niño Que iba caminando tranquilamente Y de la nada parece Que se tropieza Que se cae Que desaparece Ahora entienden ¿Por qué esto tiene tantas teorías? ¿Por qué la gente está hablando tanto? Porque claro Este niño después de esto desapareció Podemos llegar a pensar Que en ese lugar Hay algún pozo Hay algún agujero en el piso Que no podemos ver por el ángulo Pero por suerte Esta chica se puso a subir más videos Contando más detalles Y grabando desde otros ángulos Para que veamos Que realmente en ese lugar No hay ningún pozo Disculpe las fachas Pero vengo de la calle Yo y mi hermano Después de ir con el vecino A ver la cámara Fuimos a preguntar aquí Si alguien conocía al niño Si alguien lo ubicaba Si alguien más o menos Sabía quién es Y es un completo desconocido Nadie lo conoce Me están diciendo Que qué casualidad Que di con ese video No es casualidad Esta es la puerta de mi casa Que tiene un cristal Que de día se ve para afuera Yo estaba tomando agua Que está aquí enfrente A esa hora Y vi que el niño se cayó Me di mayor importancia Porque ya me estaba Acabando mi agua Y me fui Al rato Sin nada que hacer Como la señora chismosa Que soy Busqué ese clip Para reírme del niño Grosera pero sí Y encontré Lo que todos vieron Como les decía anoche Este es el cristal De la puerta Que de día se ve para afuera Yo estaba aquí parada Cuando vi al niño Caerse Y esa es la parte Es un lugar en el que Supuestamente cualquiera Puede caer Y así de la nada Simplemente caminando A la calle Así que sigamos viendo Lo que nos cuenta esta chica Yo al niño No lo conozco No sé quién es Mucho menos a dónde se fue Yo en mi colonia Intenté averiguar Si alguien me daba razón De él Si alguien lo estaba buscando O si alguien lo conocía Absolutamente nadie Tiene ni la menor idea De quién es La cámara de seguridad extra Que yo subí Es la de mi vecino De enseguida de mi casa Por supuesto Checamos la hora Vimos qué pasaba antes del niño Qué pasaba después Lo buscamos Lo encontramos Pero no pudimos Nunca ver al niño En la cámara de mi vecino Nunca aparece Resulta que uno de los vecinos Tiene otra cámara de seguridad Ahí enfocando a la calle A la misma calle Donde el niño estaba caminando En el momento que desapareció Pero lo extraño Es que en esa grabación Del vecino El niño no aparece Nunca se lo ve Y como la gente Pidió muchísimo A esta chica Que publique el video completo Ella lo terminó haciendo Así que presten atención Vamos a ver La grabación completa La grabación completa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.